Con el Mundial de Fútbol Rusia 2018 a pocos días de concluir su primera fase, algunos equipos ya comienzan a postularse como favoritos para llevarse el trofeo, pues algunas escuadras han demostrado su poder en los dos o tres enfrentamientos que han tenido, por lo que están casi dentro de los octavos de final. En este momento hay ya cuatro escuadras calificadas, las cuales ya saben qué partido será el siguiente en su camino a la gloria, pues tanto los equipos del grupo A como del grupo B jugaron sus terceros partidos el día de hoy. Los encuentros que ya están definidos en este momento son España contra el anfitrión Rusia y Portugal contra Uruguay. A pesar de ser dos de los favoritos desde antes de que iniciara el torneo, tanto España como Portugal han levantado algunas dudas, sin embargo, se perfilan como fuertes contendientes de cara a la siguiente fase. Con los demás grupos aún en espera del tercer y último partido de la primera fase, ninguno de los equipos restantes tiene aún definido un lugar o un rival, sin embargo, en este momento los emparejamientos restantes para los octavos quedarían así dos puntos. Francia jugaría contra Nigeria, Croacia contra Dinamarca, Inglaterra contra Senegal, Japón contra Bélgica, Brasil contra Alemania y la selección mexicana, que se encuentra como cabeza del grupo F. Tras las victorias ante los alemanes y los coreanos, se enfrentaría el domingo a Suiza, el segundo lugar del grupo E. A pesar del increíble desempeño de la escuadra mexicana, el Tri es el único equipo que aún no tiene asegurado un lugar a pesar de haber conseguido seis puntos, sin embargo, con empatar frente a Suecia el próximo miércoles obtendrían su lugar en los octavos de final. .